de la mañana con 29 minutos, para el día de hoy, la temperatura a las 9 de la noche será de 17 grados, ahora nos vamos a conocer también la humedad, cómo amanecemos en humedad y en nubosidad, 50% de nubosidad, 85% de humedad, pero recuerde que para hoy ya no se activa el pronóstico de precipitación, incluso todavía el día de mañana seguiremos con ausencia del pronóstico de lluvia, vámonos con la calidad del aire para presentarle cómo amanecemos esta mañana, tenemos mala calidad en la zona del Obispado, San Pedro, Universidad y Juárez, el resto pinta entre regular y buena, buena para García, la Alianza, Escobedo y Cadereyte, y regular en Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y Santiago, temperaturas que van desde los 9 hasta alcanzar los 14 grados, seguimos con el pronóstico a 4 días, ¿qué es lo que nos espera? Pendientes con esto, porque si hoy bien llegaremos a 30 grados, será una jornada prácticamente calurosa durante la tarde, vea el día de mañana, estaremos amaneciendo con solo 9 grados, la máxima se eleva hasta los 21 con escasa nubosidad, jueves, viernes y sábado nos llega un poquito más de nubosidad, se siente un poquito más el frío, porque tendremos temperaturas de 7 grados al amanecer, máximas de solo 13 y 15 grados por la tarde, y además se activa el pronóstico de precipitación, el jueves tenemos un 10%, pero para viernes y sábado se mantiene entre un 15 y un 20% la probabilidad de precipitación, recuerde que estas temperaturas básicamente se deben al paso del frente frío número 27, que lo vamos a ver a continuación en pantalla, este frente frío ya está cruzando los estados del noreste y oriente de la República Mexicana, lo tenemos con características de estacionario, y además está provocando evento norte, así que aunado al descenso de la temperatura que se estará sintiendo en los estados del norte y noreste del país, se suma el oriente mexicano también para un ambiente fresco, y rachas de vientos importantes con eventos norte de hasta 80 kilómetros por hora, sobre todo sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Respecto a la cuarta tormenta invernal de la temporada, se espera que el día de hoy deje de afectar el territorio nacional, sin embargo sigue generando condiciones inestables, ya que se localiza al norte del estado de Coahuila, estará provocando caída de nieve o agua nieve, además de lluvia en gelante, en estados como Chihuahua, Durango y Coahuila principalmente, además de los vientos moderados, que se sentirán en los estados del norte y noreste del territorio mexicano. Vamos a conocer cómo amanecemos en el noreste del país, en Coahuila 5, 7 y 8 grados, nos marca Saltillo, Torreón y Monclova, para Tamaulipas, luego Laredo mínima de 12, en la capital 17 la mínima esta mañana, hay condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia, y es que hoy tenemos pronóstico de chubascos aislados, para Tamaulipas y Veracruz, aquí lo podemos ver en Matamoros, hay pronóstico de lluvia, en Tampico también, en el noroeste del territorio mexicano, tenemos condiciones contrastantes, de cielos completamente despejados, a medio nublados o completamente cerrados, vean Ciudad Juárez, mucho frío, esta mañana menos uno, la temperatura cero en Chihuahua, cinco en Tijuana, y es que acá en el estado de Chihuahua, se estuvo reportando caída de agua nieve, al igual que en Durango, el día de ayer en la Ciudad de México, y en Acapulco, cielos completamente despejados, al igual que en Oaxaca, en el interior de la península de Yucatán, temperaturas máximas de 30 a 32 grados, y hoy estaremos completando, un total de luz solar, de 10 horas con 51 minutos, hasta aquí, con los detalles del pronóstico del tiempo, recuerden que el sábado, volvemos a cambiar de fase lunar, a cuarto creciente, hasta aquí con la información, muy buenos días. ¡Gracias!